Podrías estar con otros y sigues siendo vida Y si quieres estar con los otros, ¿por qué no pasaría? No eres solo lo que quería, que te mentiría Solo te digo que a tus brazos de nuevo volverían Podrías estar con otros y sigues siendo vida Y si quieres estar con los otros, ¿por qué no pasaría? No eres solo lo que quería Podrías estar con otros, ¿por qué no pasaría? No eres solo lo que quería